¿Listo? Estamos en vivo ya. Hola chicos, chicas, sean todos bienvenidos a este espacio de alineación técnica del chat de calidad de software, que a partir de la presente fecha tengo el gusto de informarles que ya no se va a llamar como espacio de alineación técnica, sino que ahora va a recibir por nombre TestDots and Digital Access, como orientado a esas charlas técnicas que venimos llevando y desarrollando nuestros espacios y que en estas charlas también se desarrollan algunos activos digitales que van a estar ubicados ahí como en Alejandría, en esa ruta de aprendizaje del Chattery y todos los demás compañeros que están interesados como en ahondar en ese mundo de la calidad de software. Bueno, en esta charla, para entrar en detalle, estamos continuando pues en la ruta de aprendizaje de Cypress, en lo cual nos ha venido acompañando Juan Carlos Gerazo y María Fernanda Jiménez. En una ocasión anterior ya vimos como una introducción a lo que era el mundo de Cypress y ya en esta oportunidad vamos a ahondar en nuestros primeros pasos, en un primer test en Cypress. Entonces, a ver, te doy la palabra, bienvenida. Dale, muchas gracias Mauro. Bueno, como lo dice aquí, vamos a realizar nuestro primer test en Cypress, nos vamos a apoyar mucho de la documentación, pero no se asusten, no solo les voy a decir documentación y vamos a ir haciendo, no. En las diapositivas también cogí el paso a paso, en español, porque personalmente no me gusta mucho traducir directamente de la documentación, sino también que sepa interpretar, que se entienda. Entonces, les voy a dar primero como una indicación por encima de cómo vamos a trabajar y ya ahí sí empezamos con el paso a paso. Entonces, aquí. Primero les voy a presentar la documentación, ya se las envié ahí por el chat, me indican si tienen acceso normal. La creación del proyecto de Cypress en OJS, lo retomamos de la sesión pasada, no hay problema si están atrasados o algo. Volvemos a hacer una creación de un proyecto nuevo en el que trabajar. Vamos a hablar del paso a paso como tal para crear ese primer test. Vamos a hacer que ese spec falle y pase y ya luego sí se hace un test más completo. Entonces, ahorita les voy a indicar los comandos normal para crear nuestro proyecto en OJS, con npm init. Luego vamos a instalar Cypress en el proyecto y vamos a cambiar el script para poderlo correr. Recordamos que vamos a crear una carpeta donde nos sentamos más cómodos para trabajar en el proyecto. Vamos a utilizar Visual Studio Code. Les hago ahorita la sugerencia de instalar un plugin. Les voy a mostrar el paso a paso para inicializar el proyecto. La información que vamos a introducir en este. La instalación del Cypress. La línea que vamos a poner en el script. Todo muy paso a paso. Realmente muy sencillo. Ya cuando lo corramos, que es cuando vamos a irnos a la parte del end to end. En este caso con Chrome vamos a trabajar y vamos a crear nuestro primer spec. Lo vamos a dejar con un nombre por defecto. Cerramos esa ventanita que se nos abre. Y lo vamos a correr así este vacío. Y ya ahí sí vamos a empezar a trabajar en él. A crear un spec que no va a ser una validación. A ver, un test así súper guau. No, es algo que sí o sí nos va a funcionar. Y ya luego sí lo vamos a hacer a fallar. Vamos a hablar entonces como tal de las pruebas sólidas acá con Cypress. Y en qué va a consistir el paso a paso de cuando finalmente hagamos la prueba completa. Aquí le vamos a pedir que visite una página web. Busque el elemento. Qué pasa cuando un elemento no existe. Le vamos a pedir que le dé clic. Y en la sección vamos a usar más elementos. Vamos a hablar también de la interpretación. De cuando leamos ese código, si se entiende o no se entiende. Y ya vamos a hablar pues un poquito de las transiciones de la página. Y eso sería todo. Entonces vamos a arrancar. Ya todos entonces están ubicados. Lo primero pues para estar muy mentalizados. De que siempre vamos a utilizar mucho la documentación. Es que vamos a empezar desde este punto. Pero obviamente ya desde la vez pasada nos dice que ya hemos instalado Cypress. Y abierto de este. Entonces no hay problema. Lo volvemos a hacer. ¿Cómo? Voy a hacer yo acá el paso a paso de cero. Creamos una carpeta nueva. Una carpeta cualquiera en la ubicación donde quieran alojar su proyecto. Ya luego de que tengan esa carpeta la vamos a abrir con Visual Studio Code. Entonces estamos en este paso. Crear la carpeta. Y abrirla con Visual Studio Code. Ahí es donde vamos. Vamos a cerrar todas estas ventanitas. Y como sugerencia para que todo el tiempo no estemos. A ver que esto me estorba aquí. Que no estemos buscando terminal, nueva terminal. La sugerencia es instalar un plugin. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir acá a la, como le digo, unos cubitos. Que dice extensiones. A la de izquierdo. Y vamos a buscar terminal. Y vamos a instalar esta. En este caso porque yo ya la tengo instalada. Pero la vamos a instalar. Que no había visto esto en el momento, pero trabajemos con esto. Me indican por el chat. Si ya la instalaron con un uno, por favor. Escriben un uno a los participantes. Sí, los que ya la tengan. Y un cero si requieren más tiempo o que repita. No. Sí. Gracias. Sí, el plugin ya te muestro, este, te voy a compartir las diapositivas, a ver si de pronto así queda más cómodo, este. Mami, tengo una pregunta, ¿ahí no pasa nada que tenga como la rangita así como de ocholeta? En este momento, mira que todavía me funciona bien, la idea es para no tener que ir a terminal, no terminal, sino que aquí mismo, sin el simbolito que tengo aquí, de una vez utilizamos la terminal. Hasta el día de ayer la he estado utilizando tranquilamente, no había visto pues de que ya estaba como deprecada, pues de que no le van a hacer más mantenimiento, pero hasta el momento funciona súper bien, entonces por la sesión podemos trabajarla. Yo si más adelante hay algún inconveniente, pues ensayo una nueva y les comento, pero por el momento podemos trabajar tranquilamente. Ok, ya listo, Mónica, Brissette, no sé si ya lo pudiste encontrar o no. Ok, ya listo, Jacqueline, Juan, César. Ok, ya listo, Jamey, ¿cómo vas? A ver, ¿quién más faltó? Ok, ya listo, entonces las personitas que ya lo tienen instalado. Después de encerrar, ya volver a ocultar esta partecita, lo importante es que tengamos aquí como tal la terminal. Ya saben que le damos clic a esta parte, este simbolito. Ok, dale, Jamey. Ok, entonces aquí nos vamos a apoyar de las diapositivas, lo que vamos a hacer primero que todo, siempre inicializar el proyecto. Y como vamos a inicializar el proyecto en OIS, vamos a escribir el comando npm init. Le damos enter, nos va a decir el nombre del paquete de primer test, enter, porque sí. Versión 1, sí, entonces enter. La descripción, este es mi primer test en Cypress. Enter. Este lo dejamos igual, le damos enter. Entonces, command, ahorita lo configuramos. Y repositor y no, le damos enter. Keywords, si quiere le ponen JavaScript, Cypress, el autor, le ponen su nombre. Acá en licencia le damos enter. Nos pregunta que si todo está ok y le decimos que sí. Enter. Nos vamos aquí a los files y vamos a ver que nos generó ya un package.json. Con toda la información que le entregamos. Disculpe, Fernanda, ¿descripción qué ponemos? Ah, ya, este es mi primer. Ahí le puedes poner lo que quieras. Yo en este caso, pues ya, este es mi primer test en Cypress. Puedes poner lo que quieras. Todo lo demás, el nombre, la versión, lo dimos solo enter en main también. Todo lo demás le dimos enter en keywords. Sí puse JavaScript, Cypress, pero lo pueden omitir, no hay problema. El autor pone en su nombre y en la licencia también enter. Igualmente aquí podemos editar de nuevo si nos equivocamos. ¿Me avisabas, Ana, lo que ya tengo listo aquí el package.json? Ya terminé. Lo sé, enter me decías que fuéramos a donde? Ah, las carpetas de arriba. Ah, ya, espérame. Dale. 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 Listo, puedes continuar. Bueno, entonces después de inicializar el proyecto, ¿con qué seguimos? Para que las diapositivas cuando lo vayan a repasar, lo vayan a volver a hacer, porque a uno se le va a olvidar así de primerazo. Van a tener todo el paso a paso. No hay ningún problema. Cualquier duda también me pueden escribir a mí o a Juanca, que les colaboramos. Entonces, pasemos con la instalación de Cypress, que el comando es npm install cypress o le ponen solo la i. Sí, les da mucha presa acá. npm i o install cypress. Le damos enter. Y ahí vemos que ya nos está cargando. Per, ahí se instala la versión más reciente de Cypress. Sí, normalmente siempre nos trae como la versión más reciente. Pues, pero de las estables. A futuro, ya no sería necesario volver a hacer este paso a paso de instalación, ¿cierto? No, si vamos a seguir trabajando en este proyecto, no. Si vamos a crear una nueva automatización, sí lo hacemos. Pero para cuando vamos a trabajar en este, solamente abrimos el archivo y ya todo está organizadito. No hay que hacer nada más. Listo. Todos estamos en el mismo punto. Vamos a escribir esto por el shot. Y de nuevo recordemos. En scripts, la línea 7 donde tenemos este test, esto lo vamos a borrar. Y lo vamos a cambiar por este Cypress Open. Y vamos a guardar con control S. Ahí lo mandé por el chat. Ya saben, es esta partecita de acá, de los scripts. Me ponen un 1 en el chat cuando estemos todos en la misma parte. Que ya hayan editado esto. Listo, Mauro. Me avisan, por favor, Anita, Brin, Jacqueline, Mónica, gracias. 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 Juan, César, ya. Listo, Juan. Ponemos un momentico más para que el resto de los chicos confirmen y seguimos. Una pregunta. Es que yo coloqué en el PMI Cypress, o sea, la I. Y no sé, se me quedó como referir no sé qué cosa. La fecha de obtener un 200 y de ahí no me hizo nada. O sea, simplemente cuando estaba cargando, se te quedó ahí. Sí, ahí tiene una línea como que caché mis y no me... Dale a control C para que lo termines, lo cierres, control C y le hacen la S que te sale, decide si va a terminar el proceso, la S y vuelve a escribir que de pronto se te pegó ahí la instalación por aquello motivo. Lo puedes hacer con el install normal, aunque no debe afectar, sino que hay veces se pega, pero ya te lo... Ok, no los tengo escritos, ya te lo voy a escribir de todas maneras. Gracias. ¿Grabaron la sesión? Sí. ¿Cierto, Mauro? Sí, claro. Me instó. Soy precería. Dice que se limpió, se eliminó y el porcentaje de eliminar supongo, termina el trabajo por lotes. Que raro. ¿Puedes compartir, por favor? Sí, me ayuda. Ya comparto. Mira. O sea, eso, ahí. Esto fue lo que me salió. Dale de nuevo el comando. A ver, que esto aquí no me deja ver completa la pantalla. O sea, ¿qué otro es esto? NPM, Z y a ver. No sé si no estoy viendo completo por la barrita del zoom. Ah, ya, ya vi. Sí. Dale. Mira, así salió hace ratito. Sí, ahí está muy normal. Pero hace ratito salió como que un error y no sé qué y no me cargo más. Asumimos que después de eso carga completo y te sale lo que te salió a ti, ¿cierto? Ajá. Voy a dejar que carguen los. Dale, eso casi no se demora. Dale, igual estoy ahí pendiente. Ah, listo, ya estoy ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, después de hacer eso, de instalar el Cypress, de editar aquí. No estás compartiendo el Cypress. Gracias. Ahora sí. Se están viendo, ¿cierto? Listo. Listo. Después de ya editar acá el script, lo podemos correr. Sería npm rune site open. Lo corremos por el alias. npm rune site open. Esto aquí. Entonces, ¿y dónde está? Y se me abriría esto. ¿Dónde está el chat de nuevo? npm rune site dos puntos open. Que fue la alias que pusimos ahí en el script. Y les debe salir aquí. Este igualito. Y le vamos a dar a end to end testing. ¿Vale? Continuo. No le vamos a dar a ninguno en específico, sino continue. Ah, bueno. Acordémonos que el Casper Sky de una vez lo desactivamos. Si lo tienen por ahí. Es que después de la charla, veinte virus. No, 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 no. No vamos a navegar nada raro por ahí. Listo. Estamos en este punto. ¿Vale? Escogió algún navegador en específico. No. Le digo continue. Ok. ¿Qué hacías, Mauro? Ah, no, porque ahí sale Chrome. O Edge. Toca escoger Chrome y darle, estar en tu end testing Chrome. Ajá. Sí. Es que no voy a ir por estar humando gallo. No, no te preocupes. Aquí ya igual en las diapositivas que les compartí. Tengo el pasito a pasito. Entúen. El Chrome. Y ahora sí vamos para Create New Spec. Sí. No, 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 no. No, no, no. Listo, chicos. Vayan poniendo en el chat uno de los que ya estamos en este punto. Por favor. Mauro, Mónico. Bri. Muy bien. Anita, ¿cómo va? Sí. Es que a mí no me ha descargado bien, no me ha instalado. Entonces, todavía estoy un poquito demorado, pero ahí estoy pendiente. Ya sabes que control C. Control C. Sí. Y ya volví lo general. Entonces, todavía me toca esperar. Pero ahí podemos. Listo. Si es que está muy lento, vuelves y lo cancelas. Porque cuando eso va a ver, no se demora tanto. Si se demora es porque está bueno. Tranquila. Listo. Yo a César también. Vamos, como indicó en las diapositivas, a Create New Spec. Vamos a crear nuestro primer spec. Le damos clic aquí. No nos vamos a poner a cambiarle el nombre. Vamos a dejar el nombre que está por defecto. No pasa nada. Le damos en Create Spec. Y aquí le vamos a dar en la X. No vamos a hacer nada más en la X. Porque mira que ya nos dijo. Muy bien que ya el spec fue exitosamente agregado. No hay que hacer nada más. Le damos en la X. Ahí deberíamos estar. Como está, se indica aquí en las diapositivas. Recuerden, se pueden apoyar de ellas en el paso a paso. Create Spec. Cerramos la ventanita. Y pasaríamos a esta partecita. Donde corremos la prueba. Le damos entonces clic ahí al spec. Simplemente le damos clic encima y ya con eso corre. No hay que hacer absolutamente nada más. Y listo. Corrió. Esto es lo que hace. Hasta aquí vamos. Corrimos la prueba. Mauro, ¿cómo vas ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? No, ¿qué pasó? Sin parar. Ah, bueno. Perfecto. Listo. Ya que tenemos. Vamos a irnos a esta partecita del visual donde se nos generó el aspect. Abrimos la carpeta de Cypress. En to end. Y dentro vamos a ver nuestro aspect. Son títulos ocultos. Ok, puedo cerrar eso. Listo. Listo. Aquí vemos que este es nuestro test. Es eso. Simplemente le pedimos que visitara la página web que Cypress tiene por defecto. Que ellos crearon una página web ahí de demo. Para no tener que poner a buscar sitios por ahí. Para probar. Es eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editarlo. Vemos que ahí hasta lo que es ya al punto donde llegamos. Ya es donde la documentación nos dice que estamos escribiendo nuestro primer test. Como tal. Creamos un aspect vacío. Sin nada. Le dejamos el nombre por defecto. Lo cerramos. Él por defecto nos va a visitar la página que ellos tienen ya. Como tal programada. Y lo que vamos a hacer. Empezar a jugar con eso. Si quieren. Desde la documentación va copiando. O pueden copiarlo. Igual de las diapositivas. Está también. Vamos a escribir primero. Este test. Aquí está la opción de pegado. Y lo vamos a poner. Aquí en el spec. Vamos a agitar lo que teníamos. Y lo reemplazamos. No olvidemos guardar. Control S. Y él automáticamente se corre de nuevo. ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? Nosotros no le dijimos vaya a visitar una página. No vaya a visitar una URL. Por eso es que no vamos a ver nada ahí. Como tal en el navegador. Y como se dice. No hace mucho. Mi primer test. No hace mucho. ¿Y por qué? Porque es que. Estábamos comparando. Un verdadero con un verdadero. Sí o sí. Va. Va a pasar. Entonces vamos a ver. Que. Aquí es muy fácil. Ubicar. Los test. Porque es que tenemos aquí. Como tal. La suite. Tenemos. Lo que ya escribimos en el lead. Y como tal. A qué parte se. Se refiere. Y ya. Aquí en el hacer. Nos indica. Como tal. La validación. Y qué era la validación. Es demasiado fácil. Y como ya les decía. Aquí no nos vamos a ver nada. Porque no le podemos que visitar a ninguna página. Y miren que a pesar de que no le dimos una página. Como tal. O así. Él no se reventó. Pues le hizo lo que se le pidió. Haga una validación. De algo que es obvio. Sí. Ahora. Qué vamos a querer hacer. Vamos. A hacer que eso falle. Si eso está funcionando así de fácil. Hagamos que falle. Si está esperando un verdadero. Mandémosle un falso. Y démosle el guardar. Automáticamente se corre. Se corre muy rápido. Entonces no alcanzan a ver esto cargando. Pero es básicamente esto. Y. Esto es lo bonito. Muy detallado. Está en rojo. Y no se sabe que. Esto se estalló. Un error. De. De la validación. Te dice. Que estaba esperando. Un true. Que fuera igual. A. Un false. Ahí exactamente. Nos dice el fallo. Ah. Que dónde está el error. Exactamente. Aquí. Y nos señala. Exactamente. Dónde tenemos nuestro error. Ya. Así de simple. Así de simple. Más que no entendí. Dale. Ya hiciste el que te funcionó. Sí. Perfecto. ¿Qué hicimos? Sí. Le estamos diciendo que. Nos comparara un verdadero con un verdadero. Eso no nos iba a funcionar. Eso no nos iba a funcionar. Pero ahora nosotros quisimos. Intencionalmente. Queremos que falle. Vamos a poner que. Si estaba esperando. Un verdadero. Compararlo con. Con un false. Eso nunca va a ser igual. Nunca va a cumplir este equal. Si yo guardo esto. Si yo comparo un falso con un verdadero. Eso. Eso va a estallar. Y aquí es donde nos dice eso. Que la cert. Estaba esperando. Que el true. Fuera igual al false. Entonces. Un error de la acerción como tal. Y nos indica exactamente la línea. Mira que aquí. Incluso nos muestra en la partecita de código. Donde nos equivocamos. No la señala. Y nos da la opción de darle clic. Para abrirlo en el ID. Donde estamos escribiendo el código. Que es esta parte. Mira que cuando tú vuelvas a poner aquí true. Control S para guardar. Va a volver a correr. Ahora. O sea que. Ahí es como las pruebas. O sea. Cuando nos fallan a nosotros las pruebas. O no entendí. Sí. Estábamos. Estábamos haciendo intencionalmente. Que fallara. Para ver cómo muestra. La consola. Cuando hay un error. Es para eso. Para identificar. Cómo es que muestra los errores. Y quién nos va a. Indicar. Ahí. De una. En qué línea fue. Que es muy fácil depurar con Cypress. Mejor dicho. Era para eso. Para intencionalmente. Hacer que eso se dañara. Lo que estábamos haciendo. Ahí sí te quedó más claro. Sí. Ahora sí. Listo. Acá nos dice todo eso en la documentación. Y vamos a pasar entonces. Después de aquí. Hicimos el que pasara. El que fallara. Vamos a hablar aquí. Como tal. De una prueba sólida. Que generalmente cubre las tres fases. Configurar el estado de la aplicación. El estado en el que va a estar. Después se va a realizar una acción. Y por último. Se va a hacer la validación. La acerción. La afirmación sobre el estado resultante de la aplicación. O sea. Si el estado en el que terminó. Si es el que queríamos. Entonces. Los pasos en el test. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser? Primero vamos a visitar una página web. Luego vamos a consultar un elemento de esa página web. Vamos a interactuar con el elemento. Y por último. Vamos a hacer la validación. Sobre el contenido de la página como tal. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer. Es visitar a la página web. Entonces. Lo toman si quieren como tal. De las diapositivas. Miren que están. Tanto el código. Como se va a ir viendo reflejado en la consola. Cuando guarden. O como nos podemos aquí. Apoyar directamente de. De la documentación. Que nos permite copiar súper fácil las cosas. Entonces. Primero nos dice que vamos a visitar a la página. Lo vamos a hacer. Con el site.visit. Directamente. Que es el que nos va a permitir. Hacer ese. Abrir pues la URL como tal. Y lo vamos a poner aquí. De nuevo. Todo es en el spec. Control S. Aquí ya le estamos pidiendo que navegue. Que abra esa página. Y vemos que todo salió bien. Lo que le pedimos era. Visitar. Esta URL. Es muy fácil leerla. Y leer leyendo el paso a paso de la prueba. Y es esto. Esta es la URL que le entregamos. No hay parte. No hay nada de novedad. Hasta ahí todo normal. Tenemos que navegar a esa página web. Luego de que navegue a esa página web. Lo que vamos a hacer es. Buscar un elemento. ¿Por qué elemento vamos a buscar? Vamos a buscar el siguiente elemento. Acá podemos ir una vez a buscarlo. Pero no tienes que abrir otro navegador. Vamos a buscar este. El de type. Podemos buscar cualquier elemento. Cualquiera que esté aquí en la página. En este momento vamos a buscar el de type. Reemplazamos. O simplemente le agregamos la otra línea nueva. Que fue con el say contains. Sino que por ejemplo aquí. Esto que lo utilizamos. Más que todo. Podemos estar viendo bien. En consola en que protestamos. Lo vamos variando. Entonces ahora nos dice. Que vamos a encontrar el. El contenido de type. Y así de rápido le hizo. Lo voy a volver a correr. Listo. Mi primer test. La suite como tal. El primer paso. Va a visitar esta URL. Y luego nos paramos en contains. Contiene a type. Y vemos que cuando nos paramos aquí. Se señala. Se subraya. Exactamente el elemento. Listo. Entonces. Es mi fácil de ir leyendo. Está visitando. Y ya luego. Está mirando que sí contenga. Este elemento. Luego de buscar ese elemento como tal. Vamos a hacer. Vamos a generar un error. ¿Cuál error? El que ustedes quieran. Si estamos buscando este elemento. Un type. Existe. Pero qué pasa con Cypress cuando buscamos. Cuando buscamos. Sí. Como la escuición. Cualquier cosa que no exista. No sé. Yo por ejemplo pongo. Catico. Pueden buscar cualquier cosa. Algo que no esté en la página web. De Cypress. Algo que no esté entre estas cosas. Miren que él está cargando. Está cargando. ¿Qué pasa? Como les comentaba en la sesión pasada. Cypress de por sí ya tiene una espera. Que es. Listo. Esperemos cuatro segundos. A que esté ese elemento. Si en esos cuatro segundos no está ese elemento. Ahí sí. Fallamos. Pero. Igualmente se puede modificar. Todo eso está en el config.js. Pero igual. El predeterminado son los cuatro segundos. Entonces. ¿Qué nos está diciendo aquí? Listo. Visitamos. Aquí en Contains Gatico empezó. Mal. El error de la. De la sesión. ¿Cuál fue? En. En todos los cuatro segundos de espera. No encontró el. Contenido que estaba esperando. Estaba. Estaba esperando a Gatico. Pero nunca lo hizo. Entonces nos señala. La línea 5. Que tiene el 6. Punto Contains Gatico. Exactamente. Donde nosotros lo pusimos a buscar. Nos señala. Esta parte. Porque claro. Gatico. No. Nunca lo encontrar. Por eso. Siempre va. Va a fallar. Lo. Vamos a organizar en TAP. Le damos controles. Y vemos que. Todo. Vuelve a la normalidad. Ahí vamos. Bien. Entendimos. Lo que pasó. Al buscar. Un elemento. Que no estaba encontrando. Cipres. Una pequeña duda. Él como tal. Busca. En general. Pues no es necesario. Como. Se romó. Mapeando los elementos. Él busca. En todo el componente. De la página. No. Sí. Le buscan toda la página. Veo. O sea. Ahí le estamos diciendo. Que contenga. En esa URL. Que se contenga. Type. Mira que hasta el momento. Nos llegamos. Y como que ahí. Le mapeamos. Exacto. Hasta ahí. Nos hemos hecho. Como un mapeo. Porque si le podemos. Trabajar con selectores. Con expad. Con CSS. No recuerdo. Cuál es más. Pero si. Tiene lo mismo. Que estamos trabajando. Con screenplay. Así. No hay ningún problema. Dale. Listo. Ya después de que. Hicimos esta partecita. Vamos a darle. Clic a un elemento. Vamos a hacer una acción. Pueden llegar. Copiar completo. Porque miren que aquí. Pues es por. Esto no afecta nada. La prueba. Más por la dinámica. Ya acá nos está diciendo. Clic. Clic en el link. De la palabra type. Porque esa palabra type. Que encontré en la página web. No es estática. Sino que redirige. Y lo hace con este clic. Le damos entonces. Como tal. Clic a este código. Lo copiamos. Y reemplazamos. Entonces. Así muy sencillo. Lo reemplazamos. Porque es más para. El juego. Que estamos haciendo. Como para aprender. Le damos el control S. Como tal. Y ya vemos que. Es muy organizadito. Nos podemos. Nos podemos. Estar devolviendo. Visitamos la URL. Contiene type. Le damos clic. Miren que ahí está. El puntico rojo. Que indica como hay. Se dio clic ahí. Y se cargó la página. Y ya como tal. Que nos redirige. A la URL. Que nos. Redirige. Y ya. Finalizando. Le hacemos. Como tal. Lo que. Como dice. Jordani. Serían más. Como las cuestiones. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Clic en type. Y navegamos. A una nueva URL. Entonces. La validación. Es que. En esta nueva URL. Debe estar. Esa URL. Tiene que contener. En la partecita de la URL. El commands. Actions. Entonces. Lo vamos a cambiar. Acá lo vuelvo a correr. Para que lo puedan ver. Visita. Contiene el title. Le damos clic. Carga. Y la sección en verde. Siempre en verde. Que indica que pasó. Listo. Entonces. Estaba esperando. Que esta URL. Incluyera. El. Command. Actions. Y vemos que sí. Si es así. Ya. Esa sección la pasó. Hasta ahí. No hay ningún problema. ¿Cómo vamos? Lo pudieron hacer. Yo tengo una URL. Esas. Esas. Va a decir. Como esta escuación. No debería ir en. Pues aparte. Una versión aparte del código. Sí. 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 Es que hoy. Digamos que es como. Por. Por mostrar. Como el primer test. Pero en realidad. También. Va todo en un sistema encarpetado. No todo va junto. En una parte van a ir. Los comandos. En una parte va a ir. La lógica. Que vamos a implementar. En los test. En otra parte. Como tal. Vamos. Entonces. A tener como. La validación. Pero no es como. Que vamos a validar. Cada partecita. Una encarpetada diferente. No. Porque lo que vamos a ver. Es que podemos encadenarle. A esa aserción. Varias cosas. O sea. Le podemos decir. Que haga clic. Pues. Encadenar la acción. Y la aserción. Y en la aserción. No solamente. A que contenga eso. Pero también. Que tenga tal atributo. Pero también. Quiero que. Contenga tal texto. Se le puede ir encadenando. No tiene que. Generarse en varias carpetas. Y ya la lógica. Que nosotros manejemos. Que la estrategia. Que decíamos. Trabajar en nuestro. Nuestra automatización. La que nos va a permitir. Ves. Que yo ya. Esa parte. Que implementé. Para tal parte de la página. Me va a servir. Para esta otra. Pues simplemente. Voy a manejar. Estas funciones. Que creen una carpeta. De una forma. Que pueda estarla. Llamando fácil. Por ejemplo. En nuestro. En nuestro. Proyecto. Se repite mucho. Que por ejemplo. Las cartas. Que tengan un ícono. Título. Imagen. Y texto. Entonces. Eso lo voy a estar llamando. O sea. Porque está en la página. En la parte del home. De la página web. Como que está en una. De contactos. Como esté una. De abrir cuentas. De ahorro. Por ejemplo. Van a ser componentes. Que sean muy reutilizables. Y es más. Como nosotros. Vamos a organizar. Ese proyecto. Pero sí. Tienes toda la razón. Todo eso va a ir como. No todo esto así. Como va a ser junto. Porque obviamente. No sería escalable. Es más como por el primer test. Por el ejemplo. Va. Pues eso. Dale. Ya. Entonces vamos a agregar. Otras secciones. No solamente la de la URL. Que contenga esa partecita. La URL. Sino que le vamos a. A pedir que. Con este get. Que nos obtenga. Un campo. Que es un input. Y nos escriba. En ese campo. Un email. Y ya luego. Validar. Si de verdad. Ese campo fue. Actualizado. Vamos aquí. A volver a correr. Listo. Entonces nos devolvemos. El click. Va a cargar. Ya la sección de la. URL. La teníamos. Y aquí vemos que. En el get. Lo buscamos. Fue con la clase. Porque hay un punto. Punto action. Email. Buscamos ese elemento. Que es un input. Después de mapearlo. De traernoslo. Le decimos. Escriba ahí. Un correo. ¿Cuál correo? Ahí se lo mandamos. Fake. Email.com. Email.com. Listo. Ahí nos indica. Que ahí se escribió. Y luego. Volvemos a pedir. Tráiganos. El elemento. Que tiene la clase. Action. Email. Y valídeme. Si en ese elemento. Tenemos. Este valor. Y ahí. Si. Si estamos trabajando. Mapeado. Normalmente. En nuestro proyecto. Por ejemplo. Los mapos. Los mantenemos. En un. En un. Encarpetado. Y trabajamos con objetos. Y entre los objetos. Trabajamos. Sea con los. Selectores. O con los. Expos. Ay. Y desde acá. Podemos. Corroborarlo. Te vamos a inspeccionar ahí. Directamente. Para que podamos ver. Podemos ver aquí. La clase. Trabajamos normal con ella. Punto. Action. Email. Fue la que utilizamos. Para. Ubicarnos ahí. En la documentación. Pues menciona que. Pues no recomienda mucho. Que sea solo de la clase. Pero es que hay condiciones. En partes donde. Pues lo que hay. Para mapear algo. Pero en realidad. Lo mismo. Eh. Se puede estudiar. En la documentación. Nos va a mandar. A una partecita. Donde. Toda la. Nos va a mostrar. Todas las opciones. Que tenemos de mapeo. Ya las podemos. A mandar. Y según lo que la página. Nos. Nos permita. En este momento. No lo veo. Pero. Se los paso. Entonces. Eh. Voy entonces. A terminar aquí. Y ya al final. Los que necesiten ayuda. Pero. Alguna parte se quedaron. Me dicen. Entonces. Ya después de que hicimos. Eh. La visita. Buscamos un elemento. Uno que no existía. Y vimos como. Salen los errores. Te dimos click. A ya. Lo que si estamos. Creando el test. Que era más. Compuesto. Y. Agregamos las otras. Aserciones. Entonces. Esto. Leyéndolo así. El código. El código. Como lo tenemos. Como lo leemos. Primero. Visitar la URL. Le podemos encontrar. El elemento. En el. Con el contenido. Type. Hacemos clic en él. Obtenemos. La URL. Este es el Get. Eh. La URL. La Search. Que es afirmar. Que incluye. Eh. Esa URL. Esta partecita. Con otro Get. Le pedimos que nos. Eh. Traiga. El campo de entrada. Con el atributo. Action Email. Lo buscamos por clase. Y en el. Escribir. Este correo. Fake. Arroba. Email. En el. En el campo de entrada. Y afirmar. Que el campo de entrada. Refleja el nuevo valor. Cierto. Eso como sería. Nosotros. En el. En el. Guido en Wenden. Sería. Dado que un usuario. Visita. La página web. Tal. Cuando. Hacen clic. En el enlace. Etiquetado. Como. Type. Y. Escriben. Fake. Arroba. Email. En el campo de entrada. Data. Test ID. Que con la clase. Action Email. Entonces. La URL. Debe incluir. Esta partecita. Y. El campo de entrada. Action Email. Tiene. Fake. Arroba. El punto com. Como valor. Así se leería. No sé. Si. 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 Lo alcancen a ver. Si. Si. No entienden. Porque. Lo leí de esa manera. Pero. Básicamente. Es eso. Si lo leemos. Así. Si. Manejamos. Como una estructura. Un orden. Estamos pidiendo. Que visite. Una página web. Que. Busque. El elemento. Contente. Que contiene. La página web. Que es. Type. Y demos. Click en él. Que esa URL. A la que estamos. Redirigiendo. Si contenga. Este pedacito. Para hacer como tal. Esa validación. Nos traigamos. Un campo. Que es un input. Lo buscamos. Por la clase. Y le vamos a pedir. Que en ese campo. Nos escriba. Un correo. Y. Que nos obtenga. Nos traiga. De nuevo. Ese. Ese elemento. Ese input. Ese campo. Que buscamos. Por la clase. Que debe. De tener. Un. Un atributo. Como tal. Un valor. Que es. El correo. Básicamente. Es eso. Báfona. ¿Nos puede copiar eso? ¿Qué ha echado? ¿Qué cosa? Ese pedacito. El desarrollo. El de la. ¿Esta partecita? Sí. Listo. Por. Tengo una duda. Pues. Veo que. Cuando lo lees. Lo lees. Utilizando como el. Patrón de screenplay. Dado. Cuando. Entonces. Pero. Cuando pones el código. Pues. No es como necesario. Poner. No es como. Es como. O sea. Sí. Es como. Si queremos. Hacer como. El homólogo. Como entenderlo. Como. Como tal. De la forma. Que lo venimos. Bien. ¿Cierto? Es más como. Por hacer. Como la analogía. Sería como. Por recomendación. Cuando. Creamos el código. O esos pasos. Hacerlo. Utilizando. Pues como. Pues expresarlo. De esa manera. Que cuando uno. Ya. Leyendo. O cualquier persona. Que lo lea. Pues. Lo. Exprese. Con el dado. Cuando y cómo. Es como así. Sin utilizar. Como tal. El plugin. ¿Cierto? Ajá. Y. La otra. Duda. Pues. Creo que. Es. Tal vez. Lo hablaré más adelante. Pero. ¿Cómo es. El acercamiento. De esa IPRES. Con las integraciones. Es decir. Por ejemplo. De un tema. De. De granjas. Es. Como muy compatible. O aún falta. Como. Con ese lado. Lo digo. Porque hoy en día. Pues. Prácticamente. Todo el mundo. Está moviendo. Integraciones. Y hacer. Temas con granjas. Y pues. Si es como interesante. Ver si es. Cypress. Es. Amigable. En ese aspecto. Pues. En general. De integración continua. Es muy amigable. Incluso. Los Cypress. Los. Páginas de Cypress. Son los más. Fáciles de configurar. Porque no lo entrega. Casi. Todo hecho. Pero. Las granjas. No. No te sabría decir. No. Tendría que buscarlo. Te lo quedo debiendo. Porque nosotros. Por ejemplo. Algo que es. Como tan complicado. Que fue como. Ay. Cómo hacemos. Para hacer las validaciones. En Safari. Y se. Se logró. Se logró. Y Juan. Que encontró la manera. De que. Se configurara. Para trabajar. Con Safari. Entonces. Me imagino. Que ya debe haber. Alguna manera. De. Trabajar con granjas. Lo voy a buscar. Lo consulto. Y te lo comento. Te los creo. Por el chat. O si algo. Para la próxima sesión. Porque la verdad. No. No lo hemos aplicado. Como ahí. Automatizando directamente. En la granja. No. Va. Entonces. Los planos. Yo más que. Enfocados a web. No tanto. Como a dispositivos móviles. Súper. Yo quería decir. Sí. Es que el enfoque. Va muy. A. Como lo había. Comentado antes. Kenia. Frontend. Full. Es más. Como el enfoque. Es ahí. Porque va. Tanto a los developers. También. Se pueden hacer. Las pruebas. Unitarias. Las pruebas de integración. Y para nosotros. Como. Los QA. En el lado de la. En general. Como en. Duen. Toda la parte que tienen. De. De front. Porque tienen mucho. Método. Mucha ayudita. Para la parte del front. Y de. Del back también. Porque igual. Ya. Con OJS. Podemos probar. Pues. Si un. Se utiliza. Full. Entonces. Si. Para la parte que es. Como. Dispositivos móviles. Yo sé que sí. Si se implementa. Se trabaja. Se trabaja bien. Pero tengo que andar más. Porque como no es. No ha sido el foco. De lo que he utilizado. En el momento. No. Pero yo sé que. Para. Pues. Para mobile. Se presta normal. Porque incluso. En nuestra automatización. Nosotros tenemos que probar. En mobile. Tablet. Laptop. Y desktop. Y él nos corre la automatización. Nosotros ajustamos las resoluciones. Y ya. Sin ningún problema. Como tal. Pero es más. En nuestro caso. Es más algo web. No es como que haya una app. Para. Para mobile. Como tal. Entonces. Te voy a buscar bien el dato. Y te comento en la próxima. Va. Muchas gracias. A ti. Bueno. Aquí en la parte de las transiciones de la página. Me parece importante. Como rescatarla de la documentación. Y traérselos acá. Entonces. Les voy a ir comentando. Vemos que en esta prueba. Como tal. Nosotros. Iniciamos en la. En la. En la parte inicial. De la página web. Que nos proporcionó Cypress. Y ya luego. Por medio del click. Que le dimos al type. Fuimos a otra página. Entonces. La primera acción. Fue el. Save visit. Y luego se hizo click. En un enlace. Para una nueva página. Cypress detecta automáticamente. Eventos de transición. De página. Y detendrá automáticamente. La ejecución de los comandos. Hasta que la siguiente página. Ya termina de cargarse. Pero es muy importante. Porque no tenemos que preocuparnos. Ahí como. Ay. Dale tanto tiempo. O algo. O si va a encontrar la página. O no. O va a empezar a ejecutar comandos. Sin haber cargado. Cypress se encarga de esto. Directamente. Si la siguiente página. No hubiera completado. Su fase de carga. Cypress. Habría terminado la prueba. Y mostró un error. Entonces. De por sí. Acuérdense que. En general. Tiene los cuatro segundos. De espera. Pero acaba de ser diferente. Cypress espera cuatro segundos. Antes de acotar el tiempo. Para encontrar un elemento. En el DOM. Esa es la espera general. Y cuando Cypress. Detecta un evento. De transición de página. Aumenta automáticamente. El tiempo. Espera 60 segundos. Para el evento de carga. De página único. O sea. Cypress va a identificar. Cuando estamos haciendo. Estas transiciones. Y él solito va a decir. Listo. No esperemos cuatro segundos. Porque es que estamos cambiando de página. Necesitamos un tiempo diferente. Aumentemos la 60. Y. Como les comentaba antes. Todos estos tiempos. Están definidos. En el documento. De configuración. Están me van a decir. En qué momento. Tuvimos un. Un. Archive de configuración. Pues. Lo generamos al inicio. Automáticamente. Todo esto. Pues. Buscábamos. Cómo editar. Todos estos tiempos. Según la necesidad que tengamos. Y ya. Sería básicamente. Eso. Es una ventaja. Que me parece muy chévere. Que nos ofrece Cypress. Entonces. Pudimos. Recapitulando. Ver cómo. Navegamos a una página. Realizamos acciones. Sobre una página. Hicimos la transición. A otra página web. Pudimos ver. Cómo eran. Detectar errores. Desde la consola de Cypress. Lo solucionamos. Vimos como tal. La forma de leerlo. En la estrategia. De que tenemos. De. De crear nuestros test. De forma que. Aún cuando no utilicemos. Converse el plugin. Como decía Jordani. Podamos. Tenerlo. De una forma organizada. Que sea muy legible. Que sepamos. Como. El orden de la. De la prueba. Y que sea como. Muy fácil de entender. En general. Porque es que. No solo estás escribiendo. La prueba para. Tú yo. De ese momentico. Sino para. El que. Que tú mismo. Al otro día. Entienda todavía. Qué pasó ahí. Que la otra persona. Que vaya a coger. Esa prueba. Entienda qué pasó ahí. Y se puede dar mucho. La reutilización. De código. Entonces. Para eso. Es necesario. Tener un. Una prueba. Muy legible. Muy limpia. Y listo. No sé. Si alguno. Necesita ayuda. En. En alguna parte. De la prueba. Eh. Ya sabemos que. Nos apoyamos. Full de la documentación. Muchas veces. Nos da. Mucha presa. Leer la documentación. Pero miren. Que la de esa. Es muy amigable. El texto. Es poquito. Tienen muchas imágenes. Tienen texto. Claro que pues. Yo las imágenes. De las presentación. Que también les dejé. El paso a paso detallado. Fue. Yo misma las tomé. Haciendo pues. Eh. La simulación. Antes. Pero. Desde Cypress. Tenemos una herramienta. Muy importante. Para aprender. Y no olviden. Que tenemos. La opción. De learn. Que simplemente. Para. Literalmente. Ellos nos enseñan. A. A usar Cypress. Entonces. Esto fue algo. Muy por encinita. Muy pequeñito. Muy en grandes rasgos. Para que. Todas las personas. Que hagan automatizado. Y que no han automatizado. Como que pudieran. Tener una visión global. Del tema. Y ya. El que desee. Ir más a fondo. Lo puede hacer. Nos puede estar preguntando. Eh. Y ya. Me pueden. Si quieren. Hacer las preguntas. No sé. Alguien que necesite. De pronto ayuda. No. No. Por mi lado no. Pero. Arregla prueba. Estos días. Y si algo. Te estaría molestando. Dale. De una. Igual. Recuerda que. Para la próxima sesión. Si se viene. La idea es que. Juanca. Les pueda mostrar más. Cómo está la automatización. Ya de nuestro proyecto. Que es mucho más robusta. Para que puedan ver. Como la estructura. La estrategia. Como tal. Que se está manejando. Y la idea. Es decir. Que da tiempo. Hacer un ejercicio. Que. Que sea. Como más desafiante. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Yo me quedo. Con justo esa duda. Pero supongo que. Ya la veremos. La próxima sesión. Sobre. Cómo organizar. O empaquetar. El proyecto. Bajo qué arquitectura. Juanca nos decían. Es que. Esa impresión. Es su propia arquitectura. Pero. Bueno. Ver cuál es. Esa arquitectura. Ya detalle. Y cómo se organiza. Para que podamos reutilizar. Todas esas. Esas funciones. Que vamos desarrollando. Que en un momento. Pues veo que se crea una carpeta. Que se llama. Entwenn. Y ahí está como. Como el archivo. JavaScript. script. De la prueba. Pero ya. Para imaginarse. Un poquito más. A detalle. En un proyecto. Automatización completa. Donde van a ver. Muchas. Cosas. Muchas. Cómo se organiza. Todo. Va a dar. El danse. Pues para que. Que sea organizado. En pro de que sea. Sí. Que sea mantenible. Exacto. No, no. Eso lo vamos a ver. Ya en la próxima sesión. Porque es totalmente válido. Uno de una vez. Y uno dice. Sí. Muy chévere. Muy lindo. Pero yo no voy a escribir todo. En un mismo. En un mismo file. Directamente. Todo. Hasta la lógica. Porque ahí simplemente. Hemos un click. Y escribimos. Pero cuando necesitamos. Iterar. Sobre varios elementos. Cuando tengamos la necesidad. Como. De. De crear objetos. Cómo. De crear objetos. Que no. Que yo no voy a estar. Simplemente. Cogiendo este. Y este. No. Por ejemplo. Yo voy a coger todo. Este elemento. Acá. Junto. Y que va a tener. Un título. Un subtítulo. Y unos textos descriptivos. Y de pronto. Alguna imagen. Un ícono. Por ejemplo. Por acá. Entonces. Voy a crearme ese objeto. Luego me creo. Este otro. Y vemos que la estructura. De pronto. Puede ser repetitiva. Ah. Como yo ya. Yo ya tenía un objeto. Que me servía. Para traer. Para traer. Algo que fuera. Texto. Imagen. La voy a reutilizar acá. Que también. Necesito testear algo igual. Entonces. Tranquilo. Que en la próxima sesión. Te quedará. Mucho más claro. Ese temito. Nadie más. Muchas gracias. Listo. De pronto. ¿Alguien más? O quedó claro. O muy perdidos. Que está todo muy claro. Gracias. Muy amable. Gracias. Por el espacio. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima sesión. Ya creo. Ya será el lunes. Ya no tenemos festivos. Sí. Yo creo que te hablaremos. Para que sea martes. Porque Juanca. Creo que los lunes no le da. Eso ahorita lo organizamos y algo. Dale pues. Vamos a decir. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y gracias a todos por la asistencia. Gracias. Hasta la asistencia. Hasta la asistencia. Hasta la asistencia.